¡Hey! ¿Qué pasa peña? Hoy os traigo lo mejor de la Disney... No, 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 espera, espera, espera... ¿Lo mejor de la Warner? No, no, no... ¿De Dreamworks? Mmm... Entonces creo que es mejor dejar de lado esas pasteladas para presentaros varios ejemplos de animación sudamericana que son sublimes. Y que por cierto, nada tienen que envidiar a esas grandes compañías, ni en calidad, ni mucho menos en creatividad. Venga, pues prepararos que esta selección va a ser un buen viaje. Voy a arrancar con la que tal vez es el mayor clásico de animación que se ha realizado en todo el mundo hispanohablante. De hecho, ocupó el lugar número 50 en la primera encuesta mundial sobre las 100 mejores títulos de cine iberoamericano, y además es la única animación en esta lista. Os hablo de Vampiros en La Habana. Para empezar, que no se engañe el trazo inocente que se gasta. Es una cinta muy ácida y que está enfocada totalmente a un público adulto. Aunque no os niego que para un niño pequeño también es una delicia. Solo que se va a perder ciertos matices que esta obra tiene y que además son fundamentales. Me imagino que muchos ya la conocéis, pero para los que no, ahí va una pequeña sinopsis. La historia nos presenta varias sociedades secretas vampíricas que están repartidas por todo el mundo. Bueno, realmente son metáforas de los distintos estados capitalistas. En ese contexto aparece un científico vampiro que ha creado el Vampisol, que es una fórmula que permite a los vampiros ver la luz del sol. Este tipo quiere compartir la fórmula gratis, mientras que el resto de vampiros quieren hacer negocio con ella. Y a todo esto hay que sumar que el doctor hizo pruebas con su sobrino, haciendo que sea el primer vampiro que ve la luz del día. Ese pobre diablo no es consciente de cuáles son sus orígenes y pasa el tiempo tocando la trompeta y formando parte de la resistencia cubana contra el régimen liberal. Vamos, que se trata de toda una trama política que tiene muchos toques de humor y que hace una lectura muy sarcástica de la época. No me quiero entretener mucho porque de verdad tenemos por delante una artillería pesada de animación, pero es que al menos merece que comentemos algunos de sus detalles. Y es que de veras, todos los elementos que aparecen y las situaciones están muy bien pensadas. Por ejemplo, durante todo el metraje veremos la complicidad de la gente con los revolucionarios. Y ya que estamos hablando de ellos, fijaros en quién compone el grupo de acción. Un intelectual, un negro, un español exiliado, al que por cierto no paran de recordarle el atraso tecnológico que sufría España en aquella época. También lo componen una mujer, un criollo y hasta un vampiro, intentando poner de manifiesto que la revolución solo se puede construir cuando implica a todos los sectores de la sociedad. Uff, por otro lado, como habéis podido intuir en la sinopsis que os comenté, de trasfondo está el tema del acceso universal al conocimiento y el eterno debate si se debe hacer negocio con la salud. Porque al fin y al cabo, el vampisol es una vacuna, justamente para que los vampiros puedan salir a la calle. Esto no suena fastidiosamente familiar. Total, que aquí tenéis una cinta en clave de humor sobre algo que se nos viene por delante. De todas maneras, esta película es muy rica y si os parece bien, podemos pillarla por banda. Y despiezarla en condiciones. Sobre el creador de esta idea se trata de un cubano llamado Juan Padrón, y que aparte de esta tiene una serie sobre un guerrillero cubano que se enfrenta al ejército español. Muy interesante y que también es digno de análisis. De hecho, en esos dibujos se recrean batallas históricas y en ocasiones se muestran estrategias reales de combate, armas y vestimentas que se utilizaron entonces. De nuevo, detenerse ahí sería un ejercicio interesante para reflexionar sobre la influencia de la animación como un arma ideológica. Y si no, recordad los cortos de Walt Disney con Hitler. Porque vamos, en todas las casas cuecen habas. Y hasta aquí. De Cuba me voy a ir a Chile para hablaros de una película que pasó totalmente desapercibida. Tanto que solo se estrenó en 14 salas y que obtuvo menos de 10.000 espectadores. Vamos, que si la conoces te reconozco que eres un fricazo de la animación. Se llama Cesante. Y bueno, aquí hago un inciso porque en español no sabía qué significaba cesante. Y tampoco sé si fuera de Chile se usa esto. Así que para que lo sepáis, un cesante es una persona que ha sido despedida. Y aclarado esto, os podéis imaginar de qué va esta obra. Nos presenta a Carlos Menéndez, un desempleado chileno al que las facturas le tienen ahogado. Por eso, una mañana decide salir a la calle en busca de empleo. A partir de ese momento, seguiremos 12 horas de su vida, hora a hora. En ese rato, tendrá que lidiar con los problemas del Chile moderno. Una ciudad que está congestionada por los automóviles. Policías violentos que no atienden a razones. Atracos de tribus urbanas. Fanáticos religiosos. Y situaciones que cada vez se vuelven más surrealistas. Pero que esconden una dura crítica al Chile del cambio de milenio. Porque esto creo que no lo había mencionado. Pero esta película es del año 2003. Y el retrato que hace de Santiago es bastante gris. De hecho, reflexiona sobre todos los males urbanos de Chile a través del sarcasmo. El personaje principal es un fracasado. Y verle cómo se enfrenta a las distintas situaciones, la verdad es que tiene su gracia. Como os decía al principio, es una cinta bastante poco conocida. Y que merece más atención de la que tiene actualmente. Así que si podéis, pasaros a echarle un ojo y me dejáis abajo vuestros comentarios con vuestras impresiones. Os advierto, no es una cinta convencional. Ya que vamos siguiendo a un personaje y sus reflexiones. Es más, vemos como alguien de la clase media proyecta su visión oscura y depresiva sobre lo que le ha tocado vivir. Y eso sí, siempre en clave de humor. No os esperéis una película triste. Simplemente estamos frente a algo que es inclasificable. Y a ver, ¿qué más os puedo contar de ella? Pues que está basada en hechos reales y que cuenta las vivencias del director de esta cinta cuando se quedó sin trabajo. Ah, y antes de pasar a la siguiente, una última cosita. Hubo algo que no comprendí bien y es la mezcla de sarcasmo, haciendo humor desde un punto de vista crítico, con un humor de pedos al más puro estilo chabacano. Creo que a veces esas dos conexiones como que cortocircuitaban un poco y me cortaban el rollo. En fin, que Cesante es una película rara e incómoda y tal vez por eso no ha tenido la repercusión que merecía. Hey, y ya que he llegado a Chile, tengo que hacer una parada obligatoria. Y esta será en la Casa Lobo. Y bueno, antes de entrar en faena me gustaría deciros cómo la conocí. Pues me la recomendó hace unos días en la caja de comentarios alguien del canal. Y sinceramente quedé hipnotizado mientras la veía. Así que desde aquí doy las gracias e invito al resto a que siga aportando todo lo que sabe en los comentarios. De veras, da gusto leer lo que viene aquí abajo. Me corregís, puntualizáis y dais más profundidad a los vídeos. Así que, a todos, gracias. Bueno, volviendo a la Casa Lobo. Es como si un pedacito del cine checo de Svanmayer se hubiese realizado en Chile. Y no bromeo, peña. He visto pocos stop motions en mi vida tan bien trabajados. De hecho, cuando leí sobre su producción quedé impactado. Se rodó en Chile, Argentina, México y Hamburgo. Dentro de museos y lo más impactante de todos, ¿sabéis qué es? Es que no son maquetas. Todos los personajes están realizados a tamaño real. Así que viendo estas imágenes os podéis hacer una idea de todo el trabajo que le echaron. Y si ya esto resulta impactante, ¿qué pensáis si os digo que simula estar rodada en un plano secuencia? De veras, las transformaciones de los espacios que aparecen son un desfase. Y bueno, ahora que ya hemos visto que técnicamente es apabullante, pasemos a la siguiente pregunta. ¿De qué va esto? Pues no sé si estáis al tanto de lo que es la Colonia Dignidad. Se trata de un lugar horrible que fue centro de torturas y prisión durante la etapa de Pinochet. De hecho, ya mencionamos algo en otro vídeo sobre sectas. Allí ya os mencionaba que fue una comunidad que aún existe y que fue fundada por un miembro del partido nazi que tuvo que huir de Alemania por acusaciones de pedofilia. En Chile, por desgracia, pudo dar rienda suelta a sus aspiraciones como líder político y además así cumplir el sueño de muchos sacerdotes cristianos. Por cierto, sobre este tema peliagudo tenéis una cinta titulada El Club y que también es chilena. A ver, que me despisto, volviendo a la historia de la animación. Todo arranca con una niña que escapa de la colonia y se esconde dentro de una casa. Pero no es una casa normal, esta interactúa con la niña. Por ejemplo, ella encontrará en ese sitio un par de cerdos que transmutarán en humanos y de los que cuidará como si fuesen sus hijos. Aparte de esto, no me pidáis muchas más explicaciones porque el argumento es muy complejo, no os voy a engañar. Es como una colección de pesadillas y de situaciones inquietantes que parecen que no tienen mucha conexión entre sí. Y creo que esto pasa porque la idea de los autores era mostrar la locura que genera el aislamiento. Algo que sufrió y que sigue sufriendo la gente que vive en la colonia Dignidad. Estamos ante una película metafórica que se presenta como una especie de metraje encontrado y nos hace creer que las imágenes que vamos a ver están realizadas por la gente de la propia colonia. De hecho, uno de los narradores es Sheffer, o como se diga, que es el fundador de esta secta y que se presenta como una especie de Walt Disney omnipresente que es capaz de cambiar la realidad de los personajes que aparecen allí. De veras, es una locura enfermiza digna del mejor Svanmayer. Hubo ciertas cosas en las que hace hincapié esta animación que me llamaron poderosamente la atención. Mismamente reflexiona sobre la germanofilia que existe dentro de la identidad nacional chilena. Y es que la verdad nunca he llegado a entender por qué espacios como estos están conectados con el gobierno local. Sea como fuera esto, hay otra cosa que me llamó mucho la atención. Y es que la cinta está plagada de alusiones literarias a cuentos clásicos. Como por ejemplo el de los tres cerditos, del que realiza una versión libre que es mucho más pesadillesca que la original. En fin, que si no conoces la Casa Lobo te la recomiendo encarecidamente porque vas a ver muy pocos ejercicios tan técnicos, tan creativos y tan sofisticados que se hayan realizado en toda América Latina en lo que tiene que ver con la animación. Y bueno, de Chile voy a saltar hasta Argentina para hablaros de una cinta que se llama Buggy el Aceitoso. Para quien no la conozca os puedo decir que es como verse una película de la canon pero con muchísimas menos concesiones y escrúpulos. Y para decir eso, hay que cruzar la raya de una manera muy intencionada. Bueno, seguro que a alguno ya les suena este personaje porque está inspirado en unas famosas tiras cómicas de los años 70. Más en concreto salieron a la luz por primera vez en el año 1972 en una revista llamada Hortensia y realizada por un dibujante llamado Fontarrosa. De este autor tal vez os puede sonar otro personaje que dibujó conocido como Inodoro Pereira. Bueno, volviendo a Buggy, este personaje representa todos los valores negativos de la sociedad. Para empezar, trabaja de asesino a sueldo. Es decir, no tiene escrúpulos. Es una persona racista, sádica y sobradamente machista. Vamos, que es como si tomases todos los estereotipos de las peores pelis de acción y lo elevases a la enésima potencia. Si queréis saber algo más de la biografía de este personaje, pues que sepáis que ha luchado en todas las guerras de los últimos 40 años. Y ahora que no hay guerra, se ha convertido en lo que os decía, en un asesino a sueldo. Pero ya se está haciendo mayor. Y un buen día, un trabajo que debería haber sido suyo, al final acaban dándoselo a otro asesino. Así que decide trolear esa situación y convertirse él en quien cobre las víctimas. De veras os lo digo, como parodia es brutal y sinceramente también es una de las cosas menos políticamente correctas que he visto jamás. Además, está plagada de referencias a otros cines que no son exclusivamente el de acción. Veremos situaciones que nos recuerden al cine de Gasters, al cine bélico, al policial o incluso también al western, como veis aquí. Y de Argentina me marcha a Brasil. Joder, ojalá pudiese hacer esto en la vida real, así de sencillo decirlo y pum, plantarme ahí. Pero no, no es el caso. Metafóricamente, me marcha a Brasil. Aquí me detengo para hablaros de la película que ganó en el año 2013, el Festival de Amersi. Que para quien no lo conozca, es el festival más importante de todo el mundo en lo que refiere a animación. Para que os hagáis una idea, el año pasado allí enviaron 3.139 películas y solo seleccionaron 200. Pues como os decía, el premio gordo de este festival se le llevó en el 2013 la película Río 2096, de origen brasileño. La historia arranca con un indígena perteneciente a una tribu del Amazonas. Él y su compañera viven tranquilos hasta que aparecen los portugueses que exterminan a su comunidad. Ella muere y él se transforma en pájaro. Y aunque todo parezca muy Disney, no os dejéis engañar por las impresiones. Prácticamente 200 años después, el protagonista vuelve a encontrarse con su amada, que ahora está en otro cuerpo. Y juntos, de nuevo, se enfrentan a la esclavitud que estaba normalizada en Brasil durante el siglo XIX. Tiempo después, volverán a encontrarse, esta vez en la época de la dictadura militar brasileña. Formando parte de la resistencia, y finalmente se encontrarán en Río de Janeiro en el año 2096, en una futura sociedad opresora. Para que lo sepáis, el hilo argumental es el amor entre los dos personajes. Pero si la destaco, es porque su otro hilo es el de la lucha de los oprimidos. En todas las ocasiones que los protagonistas resucitan, pertenecen a clases desfavorecidas. Y en todos los casos, tienen que luchar frente a la injusticia para salvar sus vidas. De hecho, hay una frase que dice uno de ellos dos que me resultó paradigmática. Y es algo así como, los luchadores anónimos por la libertad nunca tendrán una estatua en las plazas. Sus asesinos, actualmente, sí las tienen. Ay, familia, y por desgracia, eso que comentan es bastante real. Porque anda que no habrá policías torturadores que habrán recibido bien de medallitas. De hecho, en España se me vienen a la cabeza varios ejemplos. En fin, que cualquiera de todas estas cintas que os acabo de mencionar merecen mucha más atención que los dos o tres minutos que las he dedicado. Si alguna os llama poderosamente la atención y sois unos cuantos las que la reclamáis, dad por hecho que hacemos un vídeo hablando de lo que surja. Y bueno, por hoy, ya está. Me voy a ir despidiendo, no sin antes saludar a mis Patreons y dar la bienvenida al nuevo S. Matías. Y ya está, lo de siempre. Nos vemos en los vídeos.